Bienvenidos un día más a Just Chaos 2 y hoy pueden pasar dos cosas, o que terminemos la serie o que no Ya no queda nada, a ver, queda por hacer cuatro, creo que son cuatro misiones de la fantasía Quedan cuatro misiones de facción, pero ya tenemos desbloqueada la misión de agencia y en principio ya no queda nada Que pasa que o una de dos, o las dos misiones que quedan, van una detrás de otra, puede pasar eh, puede pasar que vaya una misión detrás de otra O, que creo que va a ser lo que va a pasar, que después de esta misión hay que volver a conseguir caos Por lo tanto, pues, no será hoy, sino mañana, cuando acabemos con este Just Chaos, pero ya está Ya no hay más fecha de caducidad, o hoy, o mañana Ya, no se que prefiero, si que sea hoy o que sea mañana, porque... Claro, si me toca farmear, voy a jugar por mi cuenta, por un lado me va a gustar, por otro... No, gracias No se que va a pasar A tu disposición, colega No se que prefiero, prefiero que se acabe ya, claro Quiero pasar al siguiente juego Es que estoy, estoy un fire grabando, tío, todo esto lo estoy grabando en Semana Santa, eh, o sea... He grabado para Semana Santa una pila, un montón Estoy súper contento porque me había puesto un objetivo en Semana Santa de grabar X juegos Y los he superado, ¿no? Había tenido el objetivo de grabarme todos... Había grabado todos los juegos de... de superhéroes Pum, grabados Tenéis superhéroes hasta junio Hasta el 18 de junio Me acuerdo que es el 18 de junio porque es el último día de clase que tengo, también, o sea... Es la casualidad He grabado Need for Speedmoor Wanted Me he grabado todos los Jazz Cows, bueno, todos El 1 y el 2, que era lo que me faltaba en el canal O sea... He cumplido la meta que me puse de... de grabar vídeos esta Semana Santa Y estoy muy contento, tío, ahora falta que terminemos este Jazz Cows 2 Empecemos Saboteur, que ese juego si que no lo he jugado y tengo unas ganas tremendas En la época de la Francia ocupada por los nazis Y... Y decidimos a Rico Rodríguez Alguno puede parecer triste Pero, tío, es lo que hay, ¿no? En el canal ya está el 3 y el 4, que si no los habéis visto Y... 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 os quedáis con ganas de más Jazz Cows, pues... Os lo recomiendo porque... cambia, ¿eh? Igual que este cambia mucho del 1 Pues el 3 del 2 también cambia Bueno, vamos con Tito Sheldon Que se viene penúltima misión de este tremendo juegardo Bien hecho, Handai Ciudades en llamas Bandas enloquecidas Todo el mundo atacando a las fuerzas del gobierno Y como esperábamos Ese llorica miserable de Panay ha huido de la ciudad Y ya tienes datos sobre ese retaco Todo en tu PDA, compañero El escondite de Panay, hijo No por mucho tiempo Aunque no será fácil, Rico Cuando hayas volado a la entrada del cañón Tendrás que seguir por tierra La base y el palacio están muy fortificados Mi sugerencia es Que pidas ayuda a uno de los mejores de tu facción Acepto, amigo mío Aunque no necesitaré ayuda para poner a ese enano en su sitio Asegúrate de acabar con Panay, hijo para siempre, Rico Porque cuando acabes Toca un poco de nuestra especialidad en la agencia Es hora de un cambio de régimen Claro, vuestra otra especialidad Aparte de las barbacoas Gracias, Rico Se agradece que te aprecien por algo más que por tus chuletas Pero elige bien tu facción Te acompañarán hasta el final del juego Es la compañía del diablo Pero estoy acostumbrado Eso te lo están diciendo a ti, eh, personalmente No se lo están diciendo ya, Rico O sea, hasta el final del juego O sea, te lo están, vamos Hay que elegir, amigo ¿Cuál prefieres? ¿Sería el salvaje Ular? ¿La roja de los segadores? ¿Bolo? ¿O el viejo cucaracha navaja? ¡Tú dirás! A ver, es indiferente realmente El que elijas va a hacer su papel Que es ayudarte y punto Ahora, ¿cuál es el mejor? No lo sé Yo recuerdo que escogí a la mujer Yo recuerdo que escogí a la mujer Eh... No sé si la escogí ambas No creo que ambas veces Porque supongo que quise ver diferentes Pero... Para ir descartando ¿Cucarachas? Nasty Es un narcotraficante Y lo único que le mueve es el dinero Ahora, tenemos las dos dudas ¿Segadores? Que aquí la señora quiere una revolución Y la quiere liar parda Para enfrentarse a los malos Eso hay que decirlo así No quiere dañar a los civiles Y luego tenemos a los Ular Que en principio Sus antepasados eran los dueños de estas tierras Y... La respetan Un montón Para cambiar Porque yo no... Yo dedico... Esta ya la hice yo en su día con Ampli3 Vamos a cambiar y vamos a ir al del cuartel de los general de los Ular ¿Va? Porque en principio Si nos ponemos a pensar Pues es lo que os digo ¿No? Es... Ellos... Tienen que esta tierra sagrada y tal Que les pertenece Dicen ¿No? O bueno... Se las vamos a entregar si les pertenece ¿No? Lo veo lógico Para lo... Para el proposito de la serie lo veo lógico Yo creo que va una misión detrás de otra Creo Igualmente, si no va una misión detrás de otra No pasa nada ¿Vale? Se nos ha quedado por hacer Que ya no aparecen Cuatro misiones Tres de Cucaracha Y una de los Ular Que estaba aquí la misión No... Hemos hecho todo ¿Sabes? Hemos hecho todo lo de los juegos Tampoco nos vamos a poner dramáticos Porque nos hayan faltado Cuatro misiones La verdad Hubiese estado bien las dos claves Pero es un episodio más Hacerlas Es un episodio más De una hora Y la verdad es que prefiero... Prefiero esto Pero... Es un episodio más Y hace una historia De verdad Es una nueva agencia Es un episodio más Que va a hacer y una nueva Dangerous de la vieja De lo que no de la vida Estaba de la vida Está bien Lleva a casa Y de lo que no Es un episodio más ¿Vas a la guerra? ¡Ah, sí! ¡Otro más a la zanja, amigo mío! ¡Otro más! ¡Nuestra lucha es interminable! Interminable equivale a derrota. No tendrás que volver a usar esa palabra. Panay hijo vuelve al radar y conozco las coordenadas. ¡Ah, escorpión! ¡Mi noble amigo! ¡Tus noticias me llenan de gozo! Será el mayor de los placeres estar a tu lado mientras la sangre de Panay se derrama. Y nuestra gente, que tanto ha sufrido en las tinieblas, volverá a bañarse en la luz de sus ancestros. Eso es, Herdadu. La última batalla. El día del juicio final. Gracias a ti he ideado un plan de ataque para ti y para mis hombres. Te acompañaré por radio y orquestaré la batalla. ¡Suerte, guerrero! ¡Selamat Yalan! Yo creo que eso no lo haya visto nunca, tío. La verdad. Sois todos mis Herdadu, mis soldados y mis hermanos. Abríos paso por el cañón para llegar a los cañones antiaéreos. Una vez allí, destruidlos y podremos lanzar a nuestros ingenieros. Os ayudarán a abrir la puerta de la guarida de Panay. ¡Eh, todo alto! Madre mía. ¡Guía a las tropas por el cañón! Joder, estoy sin balas, ¿no? Sin balas, ¿no? ¿Puedo llamar? No puedo llamar, ¿no? Era por ver si puedo mejorarme algún arma ¡Adentra a tus hombres por el cañón! Ahora, pasa a los hombres por el cañón Joder, ¿no? Estoy sin balas, tío C4, ¿qué tengo que reventar la puerta o qué? Mis hermanos han caído Puedes eliminar a los guardias junto a cada uno y después los cañones Luego mandaremos a uno de nuestros ingenieros para acceder a los paneles ¡A todas las unidades! ¡Intruso! ¡Defended los cañones! No soy tan drama de gopro Coloco 3 ¡Aquí, correcto! ¡Cubrido! Zona despejada ¡Sigue, ser dado! Siguiente El ingeniero va hacia ti, ser dado ¡Lo tengo a tiro! Corre, una Dos Tres ¡Bien, ser dado! Solo queda uno ¡Aquí, coro! ¡Nos vemos! ¡Aquí, coro! Por fin, fuera cañones antiaéreos Y ahora, abre esa puerta inmunda para acceder al último panel Corre, Sardado ¿Dónde, dónde? Viene un helicóptero, ¿dónde está el helicóptero? No va a aparecer el mini opa No me quito de la cabeza, que para nadie quiera enmendar algo Se viene vos, eh, los vais Bien, ¿listos, chicos? Tres, dos, uno, y dentro ¡Ah! ¡Que se cepille los dientes! Bien, Sardado Ahora, entra y acaba con Panay para siempre Bien, a por el enano A por el enano A por el enano Los sitios tranquilos Me inquietan Si hemos visto a la guardia pasar Me mato casi, eh Ojo Te he estado esperando El agente americano No me digas que también vienes a robar el hermoso oro negro de Panau Petróleo Claro, cómo no La misma mierda de siempre Petróleo Más petróleo que en cualquier reserva del planeta Voy a controlar el mundo entero De eso nada No, si puedo evitarlo Oh, vaya Fuiste tú, Panay Destruiste lo único que quería Y ahora que Jade está muerta Moriremos juntos Vos imbéciles Payaso Te ordeno que pares Aparta esa granada de mí ¡Lánzala! Mierda Ah, sí Jade está viva Quería decirte algo acerca de... No volver a verte Tenemos un afirmativo ¡Refuerzos! ¡Aaah! Ah, que son varios Cabrones Muero, muero, muero Insta Vaya tela, loco ¡Hostia! Nunca me había encontrado en el colectivo con tanta peña, ¿eh? En toda la serie Joder, tú Vaya tela A ver, no es imposible secuestrarlo Pero claro No me lo esperaba, ¿sabes? No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba ¡No me lo esperaba, no! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¿Y si lo cojo prestado? Usa el panel del centro de la copula Para abrir esa espantosa puerta Y salir ¡Suscríbete! Venga ¡No, bro! Bro, no puede haber una despedida Sin craseo, tío Es que increíble, tío Con lo bien que él había hecho, tío Y había limpiado todo, tío ¡Aaah! Ojo, pero que se ha cerrado de verdad, eh Que se ha quedado... Vale, menos mal, tío Digo, no me jodas, tío No me jodas Menos mal que ya queda nada, gente Ya queda nada de serie, tío Vamos, no os podréis quejar, eh O sea, me he comportado mucho, tío O sea, a mí un juego que me da tantos problemas, tío ¿Sabes? Porque tengo ganas de jugarlo y de pasármelo, tío Y de tenerlo en el canal Si no... ¡Fua! ¡Uf! Hay que volver a hacer los helicópteros, eh No te creas tú Menos mal que sencillo Buah, es más sencillo, bro ¡Ah! ¡Eso es f***! Estoy muerto Estoy muerto y mirado, bro ¡Vamos! Suerte, compadre Usa el pared del centro de la cúpula Para abrir esa espantosa puerta Y salir Bueno ús, agrupaos No, anda Ya anda ¡Denme allá vos! ¡ şekáneles! Me ha faltado un poco ¡Me disparan! ¡ ¡Oye, una cobarde! ¡ Allá más! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Ahora que esta la cosa tranquila, corre ¡Rodeando! No puede ser verdad, ¿donde esta? ¡Vamos! 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 Serdado, escucha. La cúpula se autodestruirá. Que el personal evacue la zona. Autodestrucción iniciada. ¿Qué cojones? El personal debe abandonar la zona. La instalación se destruirá. ¡Gracias! ¡Sana y muerto tenemos el petróleo! ¡Y puedo volver a cocinar! Lo siento, no hay tiempo para bromas. El país está en juego y vienen hacia aquí petroleros de las superpotencias. ¡Mierda! Parece que la barbacoa va a tener que esperar. Sin rencores, ¿eh? No, pero recuerda que todo depende de ti. ¡Claro, Rico! ¡Tú sigue disparando y conquistando corazones! ¡El espionaje! ¡Déjamelo a mí! Y juntos aseguraremos este petróleo por el bien de los Estados Unidos. ¡Hora de proteger y sobrevivir, chicos! El pensamiento que tiene de tendrían... Tienen petroleros gigantes rusos, japoneses y chinos. Todos ellos quieren asegurarse el petróleo. El tío Sam ha enviado refuerzos desde cada atolón del Pacífico Sur. ¡Quiero que patrulles por la zona con el helicóptero y te encargues de cualquier no yankee que meta las narices! El pensamiento que tiene de... tendría que haber de matar en la jungla. Luego en el 4 seguro que se te viene a la cabeza, tío. Realmente, con el final del 4, cuando se entera de todo. ¡Tenemos las coordenadas del campo petrolífero! ¡Entra! ¡Asegura el perímetro! ¡Y espera refuerzos de Estados Unidos! ¿Crees que les importará que les volemos los petroleros por los aires? ¡Mierda! Oficialmente no estará aquí como nosotros. Además, ¿quieres que esos comunistas metan sus sucias zarpas en todo ese petróleo? Nunca entenderé la política. Al final del 4 seguro que se le viene a la cabeza, él tendría que haberlo matado en la jungla. Ya lo creo. Vale, pues sí. Se viene el final. Se viene el final. Yo no me acordaba si van enlazadas. Luego le pensé, digo, sí, sí que tiene que ir una detrás de otra porque ya se lia muy parda y ya no hay necesidad de caos. Así que sí, se viene el final. Estoy muy contento, ¿eh? Me ha gustado mucho el juego. La única pega que le veo es lo de que se cierra cada... Hay veces que cada 10 minutos... ¡Atento, amigo! Estamos recibiendo lecturas nucleares extrañas del campo petrolífero. ¡Mejor echa un vistazo! ¡Genial! Ah, ¿eh? Ha habido veces que se ha cerrado cada 10 minutos. A lo mejor en un vídeo se ha cerrado 3 o 4 veces. Ojo, mira el submarino, ¿eh? Cómo sale. ¡Pero qué! ¡Otra vez ese maldito submarino! ¡Jesús, María y José! ¡Tu pájaro no durará mucho contra ese submarino, Handai! ¡Baja y ve en persona! ¡Uy, sí, fuera! ¡No, te la creas, eh! ¡Intenta entrar ahí dentro! ¡Ah! 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 ¡Ah Bueno, si no hay nada que lo muero. Vale. Agua se va dando, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Presidente Panay! Deberías estar muerto. Olvidas que soy invencible. Sobre todo ahora que puedo destruir cualquier cosa pulsando un botón ¿Sí? ¿Cómo vas a pulsar los botones con los dedos rotos? Verás que mis dedos funcionan perfectamente Y ahora muere Se viene batalla final Está disparando misiles dentro de un submarino, o sea, ¿Hola? ¿Pensamos en ello? ¡No podrás conmigo! ¡Vuelve con tu mamá, mona! ¡Vuelve con tu mamá, mona! ¡Vuelve con tu mamá! ¡Vuelve con tu mamá! Vale, tengo que caer en el horizontal Ah, por lo que estoy viendo, eh Estos excrementos, cerdo ¿Crees que has ganado? Eso es lo que parece Tengo noticias Tengo cuatro misiles nucleares a punto de estallar Así que si rusos, japoneses o chinos intentan detenerme Se llevarán una desagradable sorpresa ¿Y el cuarto? ¿Qué crees? Por supuesto, apunta la verruga de la FAD de la Tierra ¡América! Y con esto he terminado Te lo dije, soy Invencible Vas a ver tú lo Invencible que eres, pero este final me acuerdo yo ¡El Presi no te va a dejar acceder al sistema que controla las bombas! ¡Dispárale! ¡Ya es tuyo! ¡Bien por Rusia! ¡Y muy mal para el tío Zelda! ¡Así se hace rico! ¡Ese iba para China! ¡Genial! Los japones ¡Flagelaré por esto! ¡Haré que te despellejen y te aten a un árbol! ¡Tu sufrimiento pasará a la historia! Parece que al final vas a pasar un tiempo con tu querido petróleo Nuevo blanco fijado ¿Qué haces con el sistema de dirección? Unos cambios de nada Y eso es lo que pasa cuando le toquéis los cojones a Rico Rodríguez Pobrecito para mí Sí señor Eh... Rico Sigo sin entender por qué volaste el puto campo petrolífero ¿Se te fue la olla o qué? Los restos de nuestra pequeña revolución Ese fango antiguo Habría comenzado la madre de todas las guerras ¿Y sabes una cosa Sheldon? No pienso morir en un apocalipsis Para que un pez gordo en Washington pueda volver a casa en su deportivo No creo que a la agencia le haga gracia ¿Tienes idea de cuánto valía ese petróleo? Claro Pero no vale la pena morir Joder Rico, eso sí que es una causa justa Supongo Además, ¿quién se lo va a contar? Es solo para los implicados, ¿no? Eso es, debería saberlo ¿Y qué pasa con Panau? Bien, sin petróleo los demás han perdido el interés Solo quedamos nosotros Panau tiene un presidente amigo de los Estados Unidos Y seguimos controlando nuestra pequeña parte especial del sudeste asiático Donde se preparan las mejores barbacoas Y que lo digas, por un mañana mejor ¡Salud, amigos! Por un mañana mejor ¡Salud! ¡Vamos, tío! ¡Uli! Tremendo, ¿eh? Tremendo juegazo, tío ¡Vamos, tío! ¡Ojo! El tiempo de partida en 9 horas y 25 minutos Misiones de la agencia pues Las 7 que hay Misiones de plaza de coletad es 39 Ojo, o sea, yo creo que está muy bien, ¿eh? Realmente hay 43, ¿no? tomas de la fortaleza pues todas, no hace falta hacer todo esto, solo un caos porque puede pasar un juego, no hace falta ni cada misión yo las he hecho porque yo creo que era necesario ubicaciones descubiertas en 98, elementos de recursos conseguidos en 76 osea que hemos conseguido 276 coleccionables, con poquita broma colonias confusionados al mundo abierto 5, estados de paraíjo destruidas 5, y bueno hemos completado el bienvenido 8,5% del juego, para que veáis todo lo que hay en el juego osea de locos, de locos todo lo que hay en el juego para hacer, ¿sabes? carreras, desafíos, te puedes tirar horas, 40, 50, yo creo que hacerlo todo tiene que ser unas 70 horas un poco me he flipado, ¿no? a lo mejor modo mercenario, ¿qué significa eso? pues bueno, paseíto felicidades, has completado ya es caos 2, pero todavía queda mucho por hacer empanado en el modo mercenario el mundo será tu escenario, no hay historia alguna, tan solo caos sigue completando misiones y sembrando el caos, e intenta aumentar tu porcentaje de juego completado podrás llegar al 100% ya os digo que el 100% es súper jodido de conseguir, hay mucha cosa que hacer osea, ¿veis? ¿veis cada puntito? ¿veis cada puntito amarillo? amarillo, azul, celeste, incluso esto, la de las bases, hay que hacerlo todo, 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 cada puntito es un asentamiento osea, puede ser un pueblo, una ciudad, una minibase, hay que hacerlo cada uno, cada uno hay que hacerlo al 100% osea, ir a hacer todo el caos que hay que hacer y coger todos los coleccionables osea, es una locura y fijaos que hay un montón, mira la ciudad esta como esta, osea, es de locos ah, pues aquí me habían faltado misiones, espérate no las voy a hacer, claro, pero, entonces, ¿cuántas me han quedado? una, dos, tres me han quedado tres, cuatro cuatro, cinco, seis y siete, me han quedado siete misiones, ojo eh, pues me han quedado no esperaba ya que me hubiesen quedado tantas y si me pongo a mirar a lo mejor hasta hay más, ¿sabes? pero en principio no creo aquí hay otro, ocho ocho misiones me han quedado pues eso realmente son como dos vídeos, gente y ya digo pues que no hay nada del otro mundo, eh voy a guardar partida, aunque voy a desinstalar el juego porque hay que pasar a otra, hay que pasar a next level hasta aquí Just Cause tanto el 1 como el 2 para mí es es un honor me pone muy feliz haber traído el Just Cause 1 y 2 sobre todo el 1 sobre todo el 1 porque es muy viejo, ¿no? y es muy difícil que a día de hoy te sientas cómodo jugando a un juego tan que ha envejecido mal, ¿no? el primer Just Cause envejece muy mal pero pero lo he disfrutado mucho, tío haber traído el 1 y el 2, lo he disfrutado este no lo exprimí al 100% nos han quedado ocho misiones por hacer, ¿no? pero habéis visto todo lo que hay en el juego, tío o sea, es una locura una locura y luego esto mejora, ¿no? este juego es de 2010 luego en 2015 aparece bueno, lanzan Just Cause 3 y luego en Just Cause 4 lo lanzan a principios de 2019, creo bueno, principios no, finales 2019 yo diría que es 2018 ¿no? en 2018 a finales lo lanzan en en octubre, noviembre y... y... es una locura, ¿eh? la saga de Just Cause completa en el canal poco más espero que hayáis disfrutado de Rico Rodríguez una vez más siempre me ha gustado volver a Just Cause y esta vez hemos vuelto por todo lo alto, ¿no? jugando el primero y el segundo juego que son una puta locura sobre todo este este es el que pega el cambio y... y poner los cimientos de lo que es la saga que es caos no hay más, es caos o sea, Just Cause igual a caos si os ha molado, dejad ahí un buen like apoyar este final de serie para que sigan habiendo series como esta y nos vemos mañana con una nueva serie aquí en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!